Le tengo el remedio. Siete de la mañana, treinta y cinco minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y saludamos al doctor Carlos Francisco Fernández con le tengo el remedio, como siempre con recomendaciones para todas las personas. Doctor Carlos Francisco, buenos días y bueno, y una vez tempranito, buen inicio de este fin de semana y mucha gente ya sale, ya les hemos entregado recomendaciones, ya sale a disfrutar de este puente y de la semana mayor. Un saludo respetuoso, Aníbal, y justamente en esto, igualmente para Lina y por supuesto para todos ustedes. La semana pues básicamente es una tradición, pero no todas las personas son católicas. Por supuesto en un país que respeta la libertad de cultos, pues naturalmente también tenemos que respetar esas creencias y por supuesto para hablar de este tema nos acompaña aquí la doctora Olga Albornoz para hablar de esto desde la óptica infantil, desde la óptica de las casas. ¿Por qué? Porque pues uno en ocasiones ve como la Semana Santa, pues algunos la toman como un elemento, como un periodo de descanso, como un periodo de tipo festivo, incluso pues obviamente para compensar, digamos, los excesos de trabajo y demás. Pero otras personas pues naturalmente tienen, dado su arraigo católico, pues sin duda el componente este de recogimiento y demás, que a veces es cuestionado y por supuesto a nivel de los colegios y demás, esto no se puede entender, incluso desde los hogares. Doctora Albornoz, bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, Lina, Aníbal, televidentes y por supuesto Carlos Francisco. Buenos días. Hablemos de las creencias, doctora. Bueno, sobre las creencias. La gente tiene unas múltiples creencias que van o no van con las otras personas. Aquí lo importante es hablar, sí, de las creencias, pero del respeto por el otro, ¿sí? Del respeto por las creencias del otro. Esas cosas como el respeto, los valores, la tolerancia, como lo decía José Mujica, se adquieren en la casa, se reforzan en el colegio, pero se adquieren la tolerancia y el respeto. El respeto y los demás, que es muy divergente con mucha gente. Suele ocurrir, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Estamos bien de video? El video está bien, el sonido está un poquito tronchado, pero siga a su merced y a ver si podemos mejorar. Ah, bueno. Entonces, lo que aquí vale es el respeto por el otro ser humano y por las creencias del otro ser humano, sí. A algunas personas les parece que la Semana Santa, aquí estoy hablando en Colombia, simplemente es un periodo de vacación. No tienen creencias religiosas o tienen otras creencias religiosas, pero esto es una semana que realmente es muy, pero muy importante para los católicos. Entonces, tenemos que saber respetarnos. Por ejemplo, cosas que me han podido pasar a mí, que me voy a Sáchica a ver la Semana Santa. A mí me encantan las Semanas Santas o cualquier ritual de otra parte. De hecho, la Semana Santa en Sevilla es patrimonio de la humanidad, no porque seamos católicos, sino porque es un acto realmente que representa parte de la humanidad. Ahí estamos, en un momento en que hay que respetar el dejunto, que hay que hacer las creencias, que hay que tomar y respetar los rituales del otro. Si usted no está dispuesto, no vaya. Esto no es un espectáculo circense, ¿sí? Esto es algo que hay que honrar y respetar por el otro ser humano que sí cree. Eso se lo tenemos que enseñar a los niños. Eso se lo tenemos cuando yo entro. A ver, Carlos, cuando usted entra a una sinagoga, ¿se pone equipa? Pues sí. Le toca. Es que así es. Y usted no es judío. Si yo entro a una mezquita, por supuesto, ni los hombros se me ven, ni las piernas se me ven, ni el pelo se me ve o no entro. Pero respeto. Yo no soy musulmano, ¿cierto? Pido eso, pero esas son cosas que representan cómo es la educación de las personas en su casa. Ese componente de respeto, doctora, en ocasiones se trunca dado que, pues, digamos, componentes de estos en donde se considera que las tradiciones sencillamente no son y que las libertades se pueden sobreponer a eso. Uno ve, por ejemplo, aquí, que, pues, no hablando de, hablando no solamente de esto, sino los centros, o mejor, los sitios en donde la gente expresa de manera, pues, digamos, colectiva su creencia, a veces son irrespetados. Entonces, incluso, eso se convierte en noticia. Y, por supuesto, en eso, ¿eso cómo se debe manejar desde la parte educativa, doctora, desde los colegios, desde componente de urquina? Dice, pareciera que es como estar de moda apoyar ese tipo de cosas y si no, entonces uno está sencillamente de suerte. No, absolutamente no. Ahora estamos en una situación bien curiosa, que es respeto todo por los demás, no se les puede decir de tal manera, sino de tal otra manera, pero comienzan a tomar ciertos sitios que sí requieren respeto. De otra manera, muy equivocada. Mire, Carlos Francisco, yo miro a veces, aquí hay iglesias emblemáticas, ¿sí? Estoy hablando en Colombia, emblemáticas, ¿sí? Y usted entra a la iglesia emblemática y yo me comporto donde fueres a lo que vienes, con el respeto hacia los católicos. Sea o no sea católica, entro con respeto hacia los católicos. Y usted ve la gente tomando fotos, pasándose por enfrente al cura, hablando duro. Eso no es así. Eso no es así. Uno va, por ejemplo, a templos, independientemente de si la gente va a rezar o va a reflexionar o va por lo menos a conocer, porque muchas de estas estructuras son, digamos, centros de acopio cultural y demás. Uno va a centros, usted sabe, por ejemplo, en París, usted va, por ejemplo, a Montmartre. No, en Montmartre, usted toma una foto e inmediatamente le dicen que usted no puede tomar una foto y se la hace borrar. No. La gente no, la gente no, 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 no cuestiona eso. La gente dice, no, 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 pues respeto, pues si usted quiere entrar, pues tiene que, digamos, aceptar la norma. Pero aquí no, aquí se le puede decir a alguien que no tome la foto y de una vez no mandan al diablo, ¿no? Me imagino. Al diablo si está de buenas. Mire, hay una cosa, no solamente la parte del respeto por el otro, ¿sí? Del respeto por la creencia del otro, sino que indorancia. Los flash dañan las obras de arte, ¿sí? Y eso, la gente no le importa, no le importa para nada. Donde fuera esa... y respeto. Además que los franciscopos, si usted quiere ir a Santa Ikea o a Montmartre a tomar fotos, haga una vaina, sáquelas de internet, ¿sí? Que le quedan mejor porque están artísticamente hechos por gente que sí sabe y no por usted con un celular de quinta. Sí, pero no queda la selfie así con la boca de pato. Pero hablemos de los niños, doctora. En el asunto... ¿Pero sabe qué? En el asunto ahora, por ejemplo, esto, pues, se trata, también hay que, ojo con esto, yo quiero que hablemos un poco porque dentro del contexto de la libertad de cultos también hay posibilidades y hay exigencias también de respetar las creencias de los jóvenes, pero ¿cómo? Y de los niños, ¿cómo se les induce sin, digamos, sin que sea una coacción, un componente de conocimiento, de que escojan, de que si quieren creer, crean, si no, no, pero siempre bien informados? ¿Cómo se hace eso? Cultura y educación, virtudes en la casa, valores en la casa. Es decir, usted puede pensar lo que quiera, pero respeta el pensamiento del otro mientras que esta cosa no caiga contra su pensamiento. Es decir, entiéndanme una cosa, si a mí no me gusta, venga, escojo a alguien, los musulmanes, porque las mujeres están reprimidas, porque se tapan, lo que quieren, ¿cierto? No vaya, no vaya, pero eso enséñéselo a los hijos. Donde usted no sea capaz de respetar al otro, no vaya. ¿Sí? No se acerque. La otra gente puede pensar cosas distintas a usted. ¿Cómo se maneja? Doctora, hay sitios en los que, por ejemplo, ¿cómo se maneja esto en los colegios? Hoy en día, pues, existe la posibilidad de que en un colegio confluyan católicos, musulmanes, judíos, personas que no creen. Cristianos, no más hasta que cristianos. Y una cantidad, digamos, de cultos, pues hay. Pero, ¿cómo se maneja eso sin que se, desde el plano educativo, una recomendación, por ejemplo, para los profesores, sin que eso genere componentes de discriminación o de atentados, pues, digamos, conceptuales a sus creencias? ¿Por qué hay gente que se siente intimidada, no? A ver, eso se siembra en la casa y se refuerza en el colegio. Y realmente se le enseña al otro que las creencias del otro no tienen por qué ser vulneradas. Y al otro se le enseña que mis creencias no tienen que ser vulneradas y tienen que ser respetadas. Si yo soy fanático de algo y tú eres fanático de algo, hazme el favor, ni siquiera discutamos del tema porque no hay nada que hacer. Hablemos del fútbol, hablemos del cielo, hablemos de lo que usted quiera, pero ese tema no se toca porque yo tengo derecho a mis creencias, tú tienes derecho a tus creencias y nos vamos a respetar. Pueden ser distintas y si son muy distintas y no estamos en capacidad de tener un diálogo consciente, calmado y tranquilo, no hablemos de eso, no hablemos de eso, ¿sí? ¿Cómo se maneja? Porque no podemos. Doctora, nosotros, pues obviamente, o yo por lo menos, vengo de una época en la que la Semana Santa tenía unas restricciones, la música, incluso el asunto del trabajo, incluso la comida, la vigilia y demás. Total. Pues eran en esas casas católicas, pues naturalmente se conservaba. Cuando confluyen hoy en día, digamos, estas nuevas generaciones y los papás y los abuelos que pueden entrar en conflicto, ¿cómo se maneja ese asunto, doctora? Mire, tal vez, yo también vine de la época, de lo que yo me acuerdo de la Semana Santa, era la televisión llena de espartaco. Me acuerdo de la pasión de San Juan, según San Juan y la pasión según San Mateo de Valle, mi papá, de los santos cubiertos de morado, de las siete monumentos, eso era un paseo buenísimo, los siete monumentos que había que mirar. Todas esas cosas hay que respetar. O sea, si yo voy a la casa de mi abuela, ¿sí? Y mi abuela piensa que además que el reggaetón es más maldito, no lo oiga. Yo me comporto en la casa de la gente como la gente, ese es el templo de la gente, como la gente espera de mí. Digo, ni se te ocurra decirle a la abuela que esta noche te vas para estereopícnic. Por ejemplo, imagínese usted en nuestra época estereopícnic, Dios mío, para el infierno, ¿cierto? Pero son otras épocas. Mi abuelita a veces no tiene por qué entender estas cosas. Respeto, absolutamente respeto. Mis papás tal vez sean más moderados, puedo manejar ciertas cosas. Y mis creencias son mis creencias. Mientras que no choquen, y yo respete, por Dios, esa vaina de... Otra cosa que me acuerdo de la Semana Santa, las sardinas, ¿sí? Pues sí, en mi casa hay sardinas. Si no quiere sardinas, no como sardinas, pero no pida un bife, chorizo. Eso les molestaría. Yo tengo que respetar esas circunstancias. Si voy a Sáchica, si voy a Popayán, es sagrado. Las procesiones son sagradas. Pórtese a la altura. Pórtese a la altura ni siquiera de que usted sea un ser humano digno. Y además culturalmente son muy bonitas. Uno ve, por ejemplo, Monpox. Uno ve, si tienen oportunidad algún día de ir en Semana Santa, todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo, crea o no crea, todo el pueblo se involucra en eso y sin duda se convierte en una fiesta que vale la pena reconocer desde el plano cultural. Desde el plano cultural, así uno no crea. Es muy, muy bonito. Pero bueno, doctora, se nos acabó el tiempo. Recomendaciones finales y, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos, ojalá, prontamente tenerla aquí en este centro. Las recomendaciones van para los papás. Los valores y, entre otras, el respeto por el otro se adquieren en la casa. Si usted no le enseña valores a su hijo, no pida que tenga valores. El colegio lo refuerza, por supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Pero sabe dónde están todos los valores que uno aprende en la familia, ¿sí? No vayan a esperar que los colegios enduquen a sus mal creados hijos que usted no ha hecho lo que tiene que hacer por implicarles cómo ser un buen ser humano. Muchas gracias, doctora. Sin duda, elementos que necesitamos mirar y que no solamente sean para la Semana Santa, sino para todas, ojalá para todos los días. Las condiciones del otro, casi siempre las miramos a partir de las condiciones nuestras. Sencillamente juzgamos al otro. Nos parece que es así, que porque sí. Entonces, si alguien dice algo, entonces es porque está pensando quién sabe qué. O al revés, justamente, uno pensaría que todo el mundo tiene que sentir lo que los demás consideran y quieren. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? No tomamos eso que dice la doctora Albornoz y nos estructuramos con base justamente en respeto y en no cualificarnos a partir del otro, sino sencillamente entenderlo. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.